Yo soy rey como líder, en el remix, para que brille, con Ronald y Morón, los mortales con Don. No te dejo de pensar, en mi mente tú estás, por la noche yo sueño contigo. Mi cuerpo empieza a temblar, como puedes notar, y pasa cada vez que hablo contigo. Prácticamente me falla, el deseo me estalla, solo cuando escucho tu voz. Y es que tu cuerpo me llama, vente por favor, quiero tenerte en mi cama, y hacerte el amor. Y es que tu cuerpo me llama, vente por favor, quiero tenerte en mi cama, y hacerte el amor. Oh no, oh no, 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 y hacerte el amor. Oh no, 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 no. Cuando esté sola llama, llama, yo llego a tu cama, hacerte cosas ricas tan por la mañana. Yo voy con mi pana, te invito a tu hermana, combinación perfecta pa' matar la gana. Yo ya le tengo el punto, por eso es que pregunto, que estamos esperando pa' resolver el asunto. Todos nos vamos pa' yamey, que ya cuando estemos juntos, le damos aquí un pitón, un aplauso y bien pero uno. Yo te juro que no quería, pero vos dentro es un día, que si no besabas a boquita me moriría. Desde hace mucho tiempo eres mi fantasía, por ti me paso en Facebook de noche y de día. Y es que tu cuerpo me llama, vente por favor, quiero tenerte en mi cama, y hacerte el amor. Y es que tu cuerpo me llama, vente por favor, quiero tenerte en mi cama, y hacerte el amor. Oh no, 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 no. Yo soy el rey como líder, en el remix. Oh no, 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 no. Y hacerte el amor. Y es que tu cuerpo a mi me llama, pa' una aventura, allá en la playa. Bocas antenas, muchas la rayas, hoy en Cagún y mañana andamos. Y ahora quiero saber, cómo practicas estos movimientos. Hazlo de una vez, quiero probar tu cuerpo por dentro. En el hotel, solo en Catery y Chanel, luego un crucero por Miami pa' que vea cómo es. Que vea cómo es, andar con rey como líder. Y es que de monos, en mi boca puedo besar cada parte de tu cuerpo. Y de monos, pasión y sexo. Mamacita, entrega tuya, suelta todo tu cuerpo, hoy lo haremos a tu manera. Con unas copas de más, un poco de tus besos, los sentidos se me alteran. Y es que tu cuerpo me llama, vente por favor, quiero tenerte en mi cama y hacerte el amor. Y es que tu cuerpo me llama, vente por favor, quiero tenerte en mi cama y hacerte el amor. Soy rey con el líder, que no se te olvide. Rey con el líder, con los Mortal Kombat. Yo, yo, yo. Yo, yo, decimos Ronald y Astakom, man. Con Ronald, el Gila. Rey con el líder, in the remix. Ja, ja, ja. Los nurture juntos. En Fatality. En Brutality. La 440 Studio. Tipe Flores. Digital Records. Mucha calidad, música DJ song Poniendo la sonora en el botellín No vi ver matando en el botellín Aquí está, directamente De la ciudad de Dios Yo soy LosMortal.com